Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la tienda online anchoas de luz donde podéis encontrar más de mil referencias de productos artesanales de productores pequeños y locales. En este vídeo os vamos a enseñar lo que contiene esta lata de anchoas de conservas mingo en el formato octavillo. Ahora que ha temperado y ha cogido temperaturas sin calentarla de forma artificial pues mira está todo disuelto y están perfectamente las anchoas. Eso es una cosa que ocurre cuando están frías, las sacamos. Estas anchoas de conservas mingo como todas las que seleccionamos en anchoas de luz es una anchoa de la mejor calidad. Nos repetimos costera de primavera o cártel cantábrico el mejor pescado que se puede encontrar en el mercado. Luego aquí encontramos las diferencias. Vemos que es una anchoa un poco menos tersa, se nos dobla en la pinza y encontramos el de octavillo. Las anchoas son las más pequeñas pero también posiblemente, un secreto dicen, son las más jugosas y bueno tampoco es que sean pequeñitas excesivamente. Tenemos una anchoa, un buen tono rojizo en todo el filete de lomo y una perfecta limpieza como podéis comprobar. Las anchoas de mingo la verdad que siempre vienen muy limpias y es recomendable. Ya hemos llegado al final y hoy hemos descubierto lo que contenía esta lata de anchoas mingo. Como vais a comprobar en este vídeo unas magníficas anchoas. Ahora os toca disfrutarla. Hasta pronto.